Saludos y bienvenido de nuevo a otro tutorial de Adobe Premiere Pro. En esta ocasión vamos a ver cómo podemos reescalar o redimensionar un vídeo horizontal a un vídeo vertical para poder utilizarlo en algunas plataformas de redes sociales como por ejemplo Instagram, TikTok, YouTube Shorts, etc. En mi pestaña de proyecto tengo este clip en horizontal que lo voy a arrastrar a la línea de tiempo. Al arrastrarlo, creamos una secuencia con el aspecto en horizontal. Para reescalarlo, lo que tenemos que hacer es cambiar el tamaño de fotograma de nuestra secuencia. Para ello nos vamos arriba a la pestaña Secuencia, Ajustes de secuencia. Se nos abrirá la ventana de Ajustes de secuencia. En modo Edición vamos a seleccionar Personalizar. En base de tiempo vas a seleccionar los fotogramas por segundo que quieras que tenga tu vídeo final. Y en la pestaña de vídeo tenemos tamaño del fotograma 1920 píxeles en horizontal por 1080 píxeles en vertical. Eso corresponde a un aspecto de 16-9. Lo que tenemos que hacer es cambiar este formato, este tamaño, a un aspecto de 9-16. Para ello en horizontal vamos a escribir 1080 píxeles y en vertical 1920 píxeles. Y como verás aquí ya te aparece el aspecto en 9-16. El resto de ajustes los dejas como vienen de serie o los puedes cambiar a tu gusto dependiendo de tu proyecto y de tu vídeo. Le daremos a Aceptar y otra vez a Aceptar. Ahora el tamaño de fotograma de nuestra secuencia ya está en aspecto vertical. Lo que tenemos que hacer ahora es reescalar nuestro clip a este aspecto. Para ello seleccionamos el clip, nos vamos a Controles de efectos y en el apartado de Escala vamos a escalar el clip hasta ocupar todo el aspecto del fotograma. Y con los ajustes de posición vamos a poder posicionar el clip a nuestro gusto. También con la ayuda de los keyframes vamos a poder crear un movimiento en el vídeo, como podría ser este ejemplo. De esta manera ya tendrías una secuencia creada en formato vertical y tus clips reescalados en formato vertical. A la hora de exportar tu vídeo final tienes que asegurarte que en la ventana de exportación de medios, en la pestaña de ajustes básicos de vídeo, la anchura sea de 1080 y la altura de 1920. Así el aspecto del vídeo final será en vertical y ya podrás exportar tu vídeo final. Y hasta aquí el tutorial, espero que te haya servido ayuda, nos vemos en los próximos y recuerda, enfócate en lo bueno.